Un nuevo trailer de KOF XV finalmente ha sido revelado, asi que empecemos con su analisis! El trailer inicia con el protagonista de esta saga, y esta entrega, Shunhei, se une nuevamente a KOF con un aspecto mejorado, podemos ver claramente una mejora significativa en el rostro del personaje, y en los efectos de sus manos de energia, en comparacion con KOF XIV. Respecto a este ultimo, conserva el mismo traje de dicha entrega, un acierto la verdad, ya que buscan seguramente darle un reconocimiento claro entre la audiencia, repitiendo su apariencia anterior, asi sea mas facil el reconocerlo! Luego pasamos al gran Kyo Kusanagi, este Kyo paso de me prestas unos apuntes para el colegio? de KOF XIV a dame el telefono celular y la billetera o te parto las piernas en KOF XV, espectacular cambio visual del protagonista de la franquicia, uno de los que mas le ha favorecido el cambio, luce el aspecto que vimos en el boceto que nos habian enseñado, una combinacion de todos los trajes que ha utilizado a lo largo de KOF! Benimaru Nikaido como decia la gente de mi chat en el directo, es un papucho, y esta vez, luce mucho mejor en comparacion a KOF XIV, sin dudas, el rostro y cabello de los personajes, han mejorado considerablemente, sobre todo este ultimo, donde ahora se marcan mejor las puntas de cabello de cada personaje, luce el atuendo que nos mostraron en el boceto, donde claramente es un atuendo chino, ya veremos si forma equipo con Jun en el China Team, pero de momento, el negro le sienta bien a Benimaru, y el lo sabe! Leona! que decir de Leona, luce espectacular, sin dudas una de las mejores, en la imagen filtrada la veiamos con su aspecto normal, pero el trailer nos indica que como desde KOF XIII, controla su disturbio de la sangre, es decir su estado Orochi, a la perfeccion, ya que realiza multiples ataques en este estado otra vez, potenciando y aumentando su poder, luce el mismo atuendo que en KOF XIV, que sin dudas a muchos fans les encanto, al igual que todos los personajes sufrio un gran cambio en el rostro y cabello. K! luce mas flaco y diferente en mi opinion, conserva su traje de KOF XIV, aqui, podria decir que es el que menos me gusto de todos, pero no por eso quiere decir que sea malo, sino que habla bien del K de KOF XIV, y lucia muy bien la verdad, era uno de los pocos personajes de KOF XIV que lucia bien, aqui luce diferente, supongo que sera cuestion de acostumbrarnos a este nuevo K. La kunoichi mas amada por todos aparece en el primer trailer, y se le hace justicia por su ausencia en Smash, Mai Shiranui hace acto de presencia, repitiendo su atuendo de KOF XIV, teniendo una clara mejoria en su rostro y cabello, quizas el cuerpo de KOF XIV estaba mejor definido, en mi opinion, pero son detalles que se iran puliendo seguramente, Mai luce bien y tiene un rostro acorde a ella, vemos que Mai recupera un especial que tenia en anteriores entregas, el cual es este giro de fuego, y estos son los 6 personajes liberados hasta el momento de KOF XV, luego tenemos unas cinematicas del modo historia al parecer, donde Benimaru habla con Kyo preocupados en medio de una ciudad, de noche, y vemos al reportero Clemens que aparecio en KOF XIV presentando el nuevo torneo de KOF, hay muchas probabilidades de que Antonov vuelva a ser el anfitrion del torneo, pero aun no hay nada confirmado, por otro lado se ve a Shunhei siendo poseido al parecer, sin poder controlar su poder, será el ente yunic del que tanto teorizamos en el canal? aquel con la mano izquierda? o será controlado por el mismo Orochi? lo cierto es que el aura que le rodea es morada y sus ojos se vuelven rojos, muy parecido a cuando Orochi poseia a alguien en KOF Destiny, tambien hay quienes teorizan de que el ente de la mano izquierda azul conectado con Shunhei, puede pertenecer a la dimension de Maximum Impact, mas precisamente a Jibatma, ya que dicen que la mano de Jibatma y la de Shunhei son muy parecidas, ademas de que Jibatma utiliza poderes con aura azul, será que este ente de Shunhei esta conectado con el universo de Maximum Impact? no se sabe, pero especulaciones hay por todos lados, lo cierto es que Shunhei al parecer sufrira en este KOF al no poder controlar sus poderes, finalmente pasamos a los escenarios y cameos mostrados en este minuto de trailer, aquí podemos ver 2 escenarios claramente marcados, el primero es una playa que seria una remasterizacion del escenario Sound Beach de Fatal Fury 1, pudiendose apreciar a los delincuentes junto al vehiculo y el tiburon en el techo, por si fuera poco tambien esta el cartel que dice bienvenidos a Sound Beach, podriamos teorizar que se trata del escenario para el Fatal Fury Team en este KOF, el segundo es un estadio donde se lleva a cabo KOF, muy parecido al de KOF 14, pero como este fue destruido seguramente reconstruyeron uno nuevo en el mismo lugar, aunque claro, tambien puede ser otro totalmente nuevo, se especula que podria tratarse del escenario del Japan Team, ya que ellos fueron los ultimos campeones, asi que quizas defiendan el titulo en este escenario, por ultimo pero no menos importante tenemos 3 cameos, quiero darle las gracias a Murdered Doll por ayudarme con esto en twitter, directamente del juego Free Count Bout, para la Neo Geo perteneciente a SNK, tenemos a Master Barnes, el cual luce el mismo atuendo de su entrega, y no es Raiden o Antonov, como muchos especulaban, y el otro tambien perteneciente a este juego es Terry Rogers, por lo que tenemos en el escenario del estadio, el cameo en principio de Terry Rogers a la izquierda, y Master Barnes a la derecha, y por ultimo pero no menos importante, al parecer este sujeto en la playa seria Michael Max, perteneciente a Fatal Fury, y asi finaliza mi analisis a lo que es este minuto de trailer de KOF 15, ahora pasemos a analizar lo mas destacable de Oda y Ogura en la presentacion respecto a KOF, nos dicen que la proxima semana tendremos otro trailer de KOF 15, ademas de que tendriamos mas informacion saliendo periodicamente, asi que a estar atentos warriors, es posible que tengamos un trailer por semana o cada 2 semanas como solian hacer con los trailers de KOF 14, mostrando personaje por personaje, ustedes que opinan? por otro lado nos dicen que van a realizar un corto promocional animado por Masami Ovari, aquel que animo las peliculas de Fatal Fury en los 90, al parecer se encargaria de animar este corto anime junto a los temas del juego, tambien ya esta habilitada la nueva pagina de SNK para KOF 15, en donde subiran las biografias de los personajes proximamente, ademas de los trailers, a medida que vayan saliendo, pueden echarle un vistazo en el link de la descripcion, y esto es todo lo referente a KOF 15, luego se ha anunciado la version ultimate de KOF 14, la cual traera todo el contenido DLC del juego, desde personajes, hasta trajes, para Playstation 4, y KOF 2002 Unlimited Match, llegara a Playstation 4 tambien, en cuanto a Samurai Shodown, se ha revelado que Cham Cham de Samshou y Hibiki de The Last Blade, llegaran como los proximos personajes DLC para el juego, y asi finaliza mi mega analisis a este trailer de SNK que nos tomo por sorpresa ayer en directo, como solemos hacer en este tipo de videos, agreguemos a Kyo, Benimaru, Shunhei, Leona, Ka y Mai al roster de personajes, de momento los dejo a todos en equipos separados, ya que no sabemos como estaran conformados los equipos, pronto vendra mas informacion de KOF 15, asi que esten pendientes al canal, muchas gracias a todos por su increible apoyo, lo aprecio de corazon, de todos los personajes revelados, cual fue tu favorito? los estare leyendo! este video es patrocinado por el de king of warrior, tony hondares, muchas gracias tony por tu increible apoyo al canal, por favor suscribanse y denle like a sus videos, es totalmente gratis, como muestra de agradecimiento de nosotros por su apoyo al canal, por otro lado, muchas gracias a todos los warriors que aparecen en pantalla y luchan cada dia y mes por el canal, si quieres ser uno de ellos, solo debes darle al boton de unirse y automaticamente pasaras a ser parte de esta gran comunidad, dicho esto comencemos con el video!